Espíritu Santo Espíritu Santo Eres la razón De mi adoración En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz Espíritu Santo Sin su presencia No puedo seguir Sin su presencia No puedo vivir Sin su presencia No puedo seguir No puedo vivir Sin su presencia No puedo seguir No puedo vivir En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz En adoración Levanto mis manos Elevo mi voz Mi consolador Bienvenido es A mi corazón Quédese por siempre En mi corazón Oh Oh Oh